de la ciudad de la entrada de Copán, y es que ha sido capturado un sujeto, esto infraganti por los vecinos de este barrio, quienes lo encontraron pues intentando ingresar a una vivienda rompiendo una pared utilizando una barra, herramienta metálica, ellos pues nos han comentado que escucharon pues el golpeteo que este estaba haciendo con la barra contra la pared, la cual ya habría abierto un pequeño agujero, esto con la intención de ingresar a una pulpería, la cual se encuentra pues pegada a la otra casa a un lado, prácticamente con parte de la misma pared, y este sujeto pues ahí se encontraba, rompió los candados de esta vivienda, la cual se encontraba sola, y de esta forma procedió a entrar y accedió pues a la pared en donde él pues pretendía romper y así ingresar a la pulpería y sustraer todo lo que había dentro, ya sea el producto de venta o dinero que se encontrase en alguna gaveta por ahí, además pues él ya tenía una mochila en la cual pues habría metido ropa y calzado de los habitantes de la casa en donde él se encontraba pues rompiendo la pared, pero los vecinos escucharon el ruido, estos rápidamente pues lo asediaron, lo lograron acorralar, él aunque intentó esconderse en unos muebles empotrados de cocina, lamentablemente para él, para su mala suerte pues fue encontrado por los vecinos quienes pues no perdieron el tiempo y le pegaron su calentadita para que escarmentara pues, y posteriormente lo amarraron, lo amarraron ahí como decimos popularmente, lo dejaron como garrobo pues, así, así de esta forma lo amarraron de pies y manos y bueno, fue entregado a la policía luego pues de darle pues su escarmentada y así pues esperar pues que este joven pues encarrile su camino y lo enderece ya que ya se le tenía conocimiento pues como una persona que ha estado pues merodeando por estos sectores intentando pues meterse a las viviendas para robar cualquier objeto que encuentre a mano, el disesor del barrio Miraflor de la ciudad de la entrada, en donde también se han reportado varios robos a viviendas, imaginamos pues que él podría tener algo que ver, pero ya será la policía nacional quienes darán cuenta pues de los antecedentes de este sujeto, el cual pues ya está en sus manos. Compañeros en Estudios, Televídez de Diablo, como hables, esto es lo que podemos informar sobre este caso, en donde pues ha sido encontrado en Fraganti a este joven y a quien lamentablemente pues no le ha ido bien a manos de los vecinos del barrio San Antonio. Desde aquí no queda más que informar, regreso con ustedes a Estudios Principales. Bueno y a propósito del occidente del país, la gente allá en el departamento de Lempira y especialmente la gente de La Campa, que han venido hasta aquí a HCH, dicen que lo que falta es voluntad política para poder finalizar este proyecto de pavimentación entre gracias Lempira.